Escucha con atención Esta es una canción sincera Para Jesucristo tu amigo, escucha Amigo y permíteme ser diferente Hoy no te voy a hablar de usted, voy a hablarte directamente Sin rodeos vengo a hablar de frente Vengo a decirte que Jesucristo te ama Y no estoy aquí porque alguien engañó mi mente Soy cristiano desde pequeño Pero el que yo sirva a Dios es reciente Ahora sé que solo Jesucristo va a tu lado diariamente Que solo su amor es para siempre No sabré de teología, pero sé lo que se siente Caminar con el Señor honestamente No soy un gran predicador Solo que sé que Jesucristo dio su sangre en una cruz Para pagar su servidor Si merece lo padeció y murió por ti y por mí Por eso me trago mi orgullo Y hoy estoy parado frente a ti Para recordarte que Jesús toca tu puerta Pero tú decides si la cierras o se la dejas abierta Jesucristo amigo, estoy cayendo al vacío Jesucristo amigo, cállame y hazme saber Que estás conmigo No te conocía, me lancé a la vida sin paracaídas Toqué fondo, ven y sana mi serina Jesucristo amigo, hoy me arrepiento de todo Jesucristo amigo, entrego a ti completo Y dedico a ti este coro Para reconocerte como mi salvador Suya es la gloria, la victoria y el honor A lo largo de mi vida he lastimado a mucha gente Hoy sinceramente lo lamento No voy a justificarme pero siento Que ahora soy una persona diferente He decidido llevar el mensaje de salvación a la gente Estoy aquí para decirte que necesitas De Jesucristo urgentemente No me juzgues de inmediato, no soy un fanático No estoy vendiendo aceites ni terrenos en el cielo No estoy diciendo que pares patas pa' arriba San Judas Tadeo, no Tampoco vengo a juzgar No me siento un alguacil Solo hago la labor que a mí me toca según mi perfil Pues la Biblia dice que a lo fin Y lo menospreciado escogió Dios Claramente ese soy yo así que no me la hagas de dos Por favor, solo dame unos minutos Y por esta vez escucha lo que digo Jesucristo quieres ser tu amigo Te estoy cayendo al vacío Jesucristo amigo Cáchame y hazme saber que estás conmigo No te conocía, me lancé a la vida sin paracaídas Toqué fondo, ven y sana mi serío Jesucristo amigo Hoy me arrepiento de todo Jesucristo amigo Me traigo a ti completo y dedico a ti este coro Para reconocerte como mi salvador Suya es la gloria, la victoria y el honor No importa quien seas Si eres pobre o traes hinchada la cartera Dios no se fija en tu situación financiera No necesitas dinero Solo un corazón humillado y sincero No necesitas amuletos Ni virgencitas Rezados Padre Nuestro Y una ave María no te va a dar Lo que necesitas Porque no mejor platicas Con el Señor Y cambias tu perspectiva Para que Jesucristo esté en tu vida No necesitas irte a gatas a la villa Ya pagó por tus pecados en la cruz Que te quede claro No estoy hablando de religión Estoy hablando de Jesús Que te sigue esperando Nadie te está señalando Solo tú sabes cuánto tiempo llevas Ignorando que hay un Dios Que te está llamando Si quieres puedes cambiar la situación Haz una oración Pidiéndole perdón Y pídele que entre a tu corazón Jesucristo amigo Estoy cayendo al vacío Jesucristo amigo Cáchame y hazme saber que estás contigo No te conocía Me lancé a la vida Sin paracaídas Toqué fondo Ven y sana Mis heridas Jesucristo amigo Me arrepiento de todo Jesucristo amigo Me entrego a ti completo Y dedico a ti este coro Para reconocerlo Como mi salvador Suya es la gloria La victoria Y el honor Jesucristo amigo Estoy cayendo al vacío Jesucristo amigo Cáchame y hazme saber que estás contigo No te conocía Me lancé a la vida Sin paracaídas Toqué fondo Ven y sana Mis heridas Jesucristo amigo Hoy me arrepiento de todo Jesucristo amigo Me entrego a ti completo Y dedico a ti este coro Para reconocerlo Como mi salvador Suya es la gloria La victoria Y el honor Siempre de Jesucristo Nuestro amigo De verdad Pura palabra De verdad Aquí con las canciones De G.I.O Tú puedes encontrar Un verdadero amigo En Jesucristo Se está esperando Solo necesitas aceptarlo Exactamente Pásale mi querido G.I.O Vente rápidamente Para acá Y si Muchas veces La gente tiene como ese conflicto De no poder hablarle A Jesucristo Así como estamos hablando Y se nos olvida Que Jesucristo Es nuestro amigo Completamente Que le podemos hablar Así como estamos hablando Tú y yo Y que no necesitas Ser todo solemne Para hablarle a Jesús A Jesús le puedes hablar Con la neta Con tu corazón abierto Y él siempre Tiene oídos para eso Hasta quitarnos La forma religiosa De orar De señor Y esto señor Y esto señor Entonces hay que ser Más alivianados con el Yo cuando lleguemos Al cielo Le voy a decir a Jesús Que se tome una foto Con nosotros diciendo Yeah Así queremos estar con Jesús Como está G.I.O Así abrazarlo Y decirle Jesús te amo ¿Verdad mi G.I.O Así es Exactamente Nos vamos con los saludos De todos los amigos Que nos están escribiendo Dice ahora si Tania Tamar Saludos a su nena Rebequita Que se apuró a hacer la tarea Para ver el programa Y a toda la familia Rojas lo dan Y dice que a Don Isaías Le gustó tu música Saludos Rebequita Y a Don Isaías Que bueno Para eso lo hacemos Para que alguien se lleve La palabra a su casa Que bueno ¿Y dónde lo pueden encontrar? ¿Los discos van a dejar aquí? Los discos Si vamos a dejarles Un par me parece aquí Y los de Martos Ya están en iTunes El nuevo también Primero Dios Se va a meter allá Y ahí andamos a sus órdenes Yeah Oye me gustó un buen El saludo de la familia Rojas Porque Rebequita Es una niña como de qué ¿Cuatro años? Más o menos No como cinco años Y Don Isaías Ha de tener como 70 y algo O algo así como Por los 70 Entonces imagínate el rango de edad En el que está impactando la música Con el mensaje de la palabra Y el formato en el que se está presentando Así que felicidades Muchísimas gracias Gracias Hay otro saludo Hasta Argentina Se va este saludo Con Estefanía Franco Que está viendo el ascensor Un saludo para ella Y esperemos algún día Venga a México Para poder estar aquí En el ascensor Hasta Argentina Que se descuelgue Desde allá José Flores Saludos a todos los de producción Y a ustedes Macrox y Potter Y Meli Maldonado Perdón Yo quiero un saludo De parte de todos Un saludo ¿Cómo se llama? Meli Maldonado Meli Maldonado Es mi tocaya de apellido Que Dios te bendiga Meli Y pues hijo de todos De parte de todos Vamos a un corte Y regresamos con más Saludos aquí En el ascensor Yeah Gracias Gracias